Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Sepúlveda y soy psicólogo. Esta cápsula va dirigida a las familias, padres y apoderados. En el día de hoy les quiero enseñar cómo establecer una positiva rutina al interior del hogar. Acompáñenme. ¿Qué es una rutina y por qué tener una? Los seres humanos, desde el principio, estamos programados biológicamente para seguir patrones conductuales, los que nos generan estabilidad y confianza. Nuestros cerebros y nuestros cuerpos funcionan mejor si saben qué horario seguir, qué actividades hacer y qué tiempos cumplir. Todos hemos visto que con esta pandemia y cuarentena confinados en nuestras casas, nuestros horarios rutinarios se han visto afectados y trastornados. Cabe preguntarse a qué hora despertar a nuestros niños, a qué hora darles desayuno, a qué hora darles almuerzo y también a qué hora deben irse a la cama. ¿Por qué es importante entonces tener una rutina? Porque sin ella nos vemos afectados a nivel de nuestra salud mental, sintiendo estrés, ansiedad, incluso angustia. Cabe destacar que el principal y único beneficio de mantener una rutina al interior de nuestro hogar, especialmente para nuestros niños, es mejorar la calidad de vida de ellos, porque no los enfrenta a situaciones sorpresivas o adversas. Por todo lo anterior, quisiera recomendarles a los padres y apoderados una tarea muy sencilla que hacer. Tomen un cuaderno, cualquiera sea, y registren y anoten desde el horario de despertar de los niños hasta llevarlo a la cama, que incluya el desayuno, el almuerzo, incluso los horarios de juego. Puede ser los horarios de televisión y los horarios de compartir en familia. ¿Por qué es importante tener esta bitácora? Recuerden que en este cuaderno queremos registrar no solamente el horario de despertar y tomar desayuno, porque también es importante agregar las actividades de higiene o de salud, como lavarse los dientes, bañarse y, como estamos en tiempo de pandemia, lavarse las manos periódicamente. Es importante, por lo tanto, rescatar y destacar que esta cotidianeidad o esta rutina nos va a brindar mejor estados de salud. Quiero hacer hincapié a los papás que con esta bitácora que van a construir en conjunto con sus hijos podrán reconocer que es fundamental que todos al interior del hogar mantengan una serie de actividades diariamente, porque esto va a beneficiarlos en su salud mental, principalmente. Para terminar, quiero hacer hincapié en lo que dije al principio. Nuestros cerebros están programados para seguir una rutina, lo que genera confianza y genera mejor desarrollo en nuestro propio cuerpo, especialmente en nuestros niños que están en proceso de crecimiento y evolución. Bien, espero les haya gustado esta cápsula y los invito cordialmente a acompañarme en la próxima. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!